Que la América es siempre independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía y se sancione, da todo el mundo las razones. Que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solo los mismos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su ofrenda y devoción. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de las iglesias, que son el papa, los obispos y los puras, porque se debe de arrancar toda planta que Dios nos sembró. Palabras sagradas, escritas por José María Morelos y Pavón, quien habitó la ciudad de Valladolid, actual Morelia, en 1765. Religioso, político y militar mexicano, caudillo de la independencia y asumió liderazgo tras la muerte de pura Miguel Hidalgo, en 1811. También, trató de dar forma política a sus ideales, de justicia e igualdad, a través del Congreso de Chimpancinco. Sin embargo, el 22 de diciembre lo condenan a muerte y es fusilado. Estaba Morelos dando su misa, cuando la calaca entró con su risa. Este pidió silencio, pero la calaca le dijo, no seas necio. Escucha bien lo que te digo, aunque no te laves el ombligo, tendrás que ser mi amigo, porque X, quiero contigo. Morelos fue asustado, se comió unos tacos de guisado, pero tenía el cambio de armadillo, entonces le dio chadillo. Como este no se moría, la calaca lo mató con una varilla y las últimas palabras de Morelos fueron, ¡Esta calaca es una loquilla! Tumbas de Michoacán En la celebración de los difuntos, en el cementerio de la isla de Janiccio. Se sigue celebrando con todo su vigor el Día de Muertos, el día 1 de noviembre de cada año. A las 6 de la tarde, se escucha el oír de las campanas, con intervalos de medio minuto hasta la madrugada. Poco antes de la medianoche, las familias de la isla salen de sus casas rumbo al cementerio de Pátzcuaro. De ahí, se dirigen a la isla de Suscano, a los hombres embosados y las mujeres con sus mejores ropas y joyas. Para iluminar el camino, cada grupo en cien de velas, la isla adquiere un aspecto fantástico, como millares de lucecitas y con sombras caminantes y el escuchar de las campanas lentamente. Los colores que dominan son morado, verde, amarillo y anaranjado. Y se coloca un altar, en el altar se coloca pan, café, tortillas, mole, pozole, aguamiel, agua natural y veladora. Y se coloca un camino de pétalos de flor de cepazuchi para que el difunto reconozca su casa. Cinco metros de los altares. Arco. Este está formado por un cuadrado, un triángulo y una estrellera de seis puntas. Todo rodeado con flor de cepazuchi. En los pies del altar se coloca lo que propiamente es la ofrenda. En esta lleva calabazas, camotes, jícamas, chayotes, tecocotes, naranjas, limas, plátanos, puras de azúcar, pan y dos balas en la parte superior formando una cruz. Tapetes. Este es de forma rectangular y por lo general se marcan dos petantes en frente, todo cubierto con flor de cepazuchi. Agua y sal. Se coloca un cántaro y un recipiente con sal. En el rucianismo este significa bautismo y pureza. Velas. Este es un símbolo cristiano de la fe. Una vela encendida guía al difunto a su tumba o altar. Flor de cepazuchi. La flor de cepazuchi es de color del sol, el dios principal de los antiguos mexicanos. Focada en la región del norte, o sea, en la región de los muertos. Flor de ánima. Esta alquidea color morado, aunque a punto de desaparecer, florece en tiempos conmemorables a los difuntos en Pátzcuaro. Pan. El pan es de color amarillo por ser de maíz. Este es el ofrenda al difunto. Este significa que es la vida, aunque actualmente es de trigo, pero un nacido pierde el significado. Figuras de azúcar. Estas se colocan en la ofrenda, por lo general acompañan a la comida y especialmente se ponen cuando esta ofrenda está dedicada a un niño o al milito. Copa de incienso, limpia el hogar de las malas vibras y hunde el cielo con la tierra al igual que los rezos. El director de la zona escutla gritaba, pues la placa se acercaba. La huesura a la puerta tocó y dijo, es cual director. La parte ya desesperada, la puerta tiró y aunque el director se escondió, la plaza lo encontró. No te escondas que ya te encontré y aunque dinero me des, las cosas no cambiaré. El director ya era asignado donde se escondite salió, aunque sabía que la vida perdería. A la placa enfrentó. La huesura se lo dejó y al pateón se lo llevó. El director comenzó a descartar, pues sabía que la placa no lo iba a perdonar. La parte que la pared escuja dejó, llevando el pateón a un pobre director. Con esto finalizamos. Sin antes mencionar que Morelos fue un personaje importante para lo que ahora es México. Haciendo su nombre. Sigue ahora. Gracias. Gracias. Gracias.